Ferrari lanzó un comunicado donde explica que se van a cumplir 70 años desde su primera aparición en Estados Unidos, cuando cambió el rojo por el blanco y azul. Por eso va a conmemorar ese hecho en el GP de Miami poniendo detalles azules en los autos y en la vestimenta. De esta manera, tanto los autos de los pilotos Carlos Sainz y Charles Leclerc, así como la vestimenta de mecánicos y trabajadores, tendrán detalles en dos tonos de azul azul rola plata y azul rodino que la histórica marca utilizó durante la década de los 60 y hasta mediados de los 70. Gracias por ver el video.